Una persona que para mí fue santa, quizá lo es sin duda ninguna, pero no tengo seguridad, yo me puedo equivocar. Cuando Dios mismo habla con un milagro y el Papa define con un decreto, eso ya es totalmente seguro. Una última cosa, Juan Diego vivió hace casi cinco siglos. ¿Cómo se puede saber si una gente fue santa si murió hace tanto tiempo? Si ya no hay pruebas, no hay personas que lo conozcan. Bueno, todo hecho histórico tiene que comprobarse por cuatro fuentes, cuatro vías. Documentos, monumentos, tradiciones y lo más importante, efectos, huella que dejó en la historia. En el caso de Juan Diego hay todo eso. Hay documentos clarísimos, contemporáneos prácticamente a él. Hay monumentos, el más insignia es la imagen misma en su tilma. Hay clarísimas tradiciones, comprobadas con todo rigor jurídico. Y lo más importante de todo, lo más innegable, es el efecto de su vida en la historia del mundo entero. Lo que él fue instrumento de Dios para hacer, fue algo que el mundo anhelaría en este momento. Unidad, unión. Gente que vive junta allá porque no tiene más remedio, opuesta por completo, que no se puede comprender la una al otra, algo pasó que los unió. Sin cambiarlos, no fueron diferentes. Siguieron siendo quienes eran. Débiles, ignorantes, pecadores. Sin embargo, se unieron. El mundo actual es ya un global village, una aldea global. Estamos todos en la casa de todos. Y estamos en profunda división. Que llega a veces a la sangre más desgarradora. Dios nos está, creemos, los que estamos promoviendo esto, indicando por los hechos, por los acontecimientos, por los signos de los tiempos, y quiere que compartamos con toda la iglesia, con todo el mundo, el ejemplo maravilloso de Juan Diego. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos y hermanas, doy gracias a Dios por encontrarme de nuevo en México, una nación que lleva en mi corazón desde mi primer viaje apostólico, unida al recuerdo vivo de la mirada maternal de Santa María de Guadalupe. He vuelto en otras ocasiones a este lugar sagrado, especialmente por motivo de la beatificación de Juan Diego y de los niños mártires de Tascado. Hoy, guiado con la misma Divina Providencia, me encuentro de nuevo en esta colina del Tepeyac. Aquí, Jesucristo, luz de las gentes, quiso manifestar su presencia salvadora en los albores de la evangelización de América Latina. Por medio de la Virgen María, su madre, es una persona de Indio Juan Diego, que hoy, ante toda la Iglesia, quiero proclamar santo, con el corazón lleno de gratitud y de gozo, les invito a participar en esta celebración para la gloria de nuestro Dios, y en esta celebración para la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Quieren. La яchia de la Iglesia de la Iglesia de los Nac mit luxury, que se rodeza cada día y despecago de Mañuel para en ac 오늘 en este evento en la Cátedra de la Iglesia. size.tal y la iglesia de San Jacare. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la Nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos Santo Albeato Juan Diego y lo inscribimos. Guardamos silencio. Y lo inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sea devotamente honrado entre los santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!